Zultepec, Pueblo con Encanto, es un sitio digno para visitar. Este es el panorama que nos regala el barrio de la Veracruz, con vista a la cabecera municipal. La riqueza natural que posee este municipio se manifiesta en sus verdes paisajes. A pesar del paso del tiempo, la entrada del lado sur con dirección a la cabecera puso pausa para regalarnos una imagen del pasado, pues es aquí que observamos elementos originarios, principalmente el camino y las casitas de adobe y teja. Cómo eran inicialmente las calles, su empedrado original, todo ello hecho con piedra de río, piedras boludas. Las juntas no estaban pegadas con concreto, eran colocadas a presión. De ese lado era la puerta de entrada del lado sur, era donde llegaban todas las personas que procedían desde San Miguel Totón Maloya, Jalpan, San Pedro, Goyahualco, El Coquillo, lo que es Rancho Salinas, El Tiamate, Pozzontepec, Metlatepec, Laguna Seca, todos aquellos sitios que están al lado sur de nuestra cabecera municipal. Más adelante se conjuga la arquitectura antigua con la modernidad. El camino nos condujo a los mesones, lugares donde se alojaban los comerciantes foráneos, quienes en la Plaza Dominical ofrecían sus productos. En aquellos años, hablamos en el siglo XIX, siglo XX, fueron mesones que recibían a quienes llegaban de aquellas comunidades y ahí es donde llegaban para pedir el servicio para sus caballos, burros, bestias mulares. Ahí llegaban, les cobraban por guardarlos, por así decirlos, por darles forraje y agua. Los mismos señores que venían de aquellos lugares, pedían también permiso para pasar la noche, pedir posada en esos lugares. Entonces, ahí pernoctaban, únicamente recibían un petate, ellos traían consigo su cabán, tejido de lana, era con lo que se cubrían para pasar la noche en esos sitios, para poder vender aquí en la cabecera los días domingos. Llegaban desde el día sábado, colocaban sus puestos el día domingo y a su vez ellos al vender sus productos se abastecían de abarrotes como lo es el azúcar, el piloncillo, la sal, el maíz y otros productos para llevar de regreso a sus comunidades de origen y de esa manera tener con qué subsistir con sus familias. Desde antes de la época de la colonia, este hermoso municipio guardaba belleza no solo natural, también era rico en minería. Pero fue hasta esa época que tuvo auge en el oficio, por lo que sus parajes guardan grandes haciendas como la de Diego Sánchez y la Garrapata. Actualmente la actividad minera sigue siendo reconocida, prueba de ello es la estatua que se ubica en el centro. Esculpido en cantera, hecho por Manuel Arellano Velasco y pues podemos ver que él está vestido con la ropa típica de aquella época, lo que es el pantalón o calzón llamado de manta, la camisa de manta, una gorra de lana, sus guaraches, una especie de casaca o una especie de peto de piel para protegerse en su trabajo de la minería al realizar su trabajo que era bastante rudo y pues en la mano derecha lleva un mazo, un pequeño marro, en la mano izquierda un cincel, elementos indispensables, herramientas indispensables para poder perforar la roca en las entrañas de la tierra y poder extraer el metal que aquí se producía, que era la planta. Mucho del material minero extraído lo podemos observar en sus templos. Quienes tengan la oportunidad de acercarse a nuestro municipio, de visitarlo y conocerlo, van a encontrar un rincón en el sur del Estado de México con un gran sabor de boca, con lo que viene siendo historia, cultura, tradiciones, una arquitectura colonial sorprendente, arquitectura religiosa también bastante hermosa como la que van a encontrar en el convento de San Antonio de Padua, en la misma parroquia, la parroquia de San Juan que se encuentra situada en el centro, en lo que es el santuario del Señor de la Santa Veracruz y una serie de capillas muy importantes como San Nicolás, San Lázaro, Los Remedios, Capula, en Diego Sánchez y otros sitios más, capillas muy pequeñas pero muy antiguas, de los siglos XVI, XVII, que albergan retablos muy hermosos de madera, estofados en oro y todo esto pueden conocer si se animan a hacer un recorrido por nuestro municipio. Gastronomía, buen clima y gente cálida, además de lindos lugares, encontrarás en Zultepec. Les hacemos una invitación bastante cordial, les esperamos con los brazos abiertos. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.